¡Bastante historia hay aquí! El día de hoy nos encontramos con bastante historia hay aquí. En la Casa de las Primeras Letras, donde el libertador Simón Bolívar empezó a conocer las palabras, las sumas, las restas de manos de su maestro Simón Rodríguez entre 1793 y 1795. El programa de hoy lo hemos dedicado al poema Mi Delirio sobre el Chimborazo, un texto literario único dentro de la obra del libertador, que es muy representativo, simbólico, nos habla de la lucha por la libertad, nos habla del recorrido de Bolívar desde el Orinoco hasta los Andes, nos habla del reto que la revolución independentista patriota le hace al tiempo en un proyecto que perdura hoy en día. Hemos contado con las reflexiones y los aportes de Ana María Oviedo Palomares y de Gabriel Jiménez de Manga, maestra y maestro fundamentales de las letras de Venezuela. Así que dejamos en sintonía de todas y todos este programa y agradecemos a Venezolana de Televisión y a todo el pueblo venezolano por su sintonía. Muchísimas gracias. Soy el padre de los siglos, mi madre fue la eternidad, los límites del imperio los señala el infinito, no hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo pasado, miro lo futuro y por mi mano pasa lo presente. ¿Por qué te empaneces, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Qué es que es algo vuestro universo? Imagináis que habéis visto la santa verdad, todo es menos que un punto a la presencia de lo infinito que es mi hermano. Comenzamos nuestro programa de hoy con un invitado de lujo, el maestro Gabriel Jiménez de Manga. Maestro, sea usted bienvenido bastante a la historia de aquí. Muchas gracias. Gabriel Jiménez es poeta, narrador, editor, investigador literario y es acreedor del Premio Nacional en Literatura en el año 2019. Estamos el día de hoy abordando un texto atípico, hermoso y fundamental para comprender a nuestro libertador Simón Bolívar, el poema Mi delirio sobre el chimborazo. Encierra mucho, mucha significación, hay muchos referentes simbólicos también en este texto. ¿Qué nos puede comentar usted sobre los mensajes que están en este poema? ¿De qué nos habla el libertador? Lo primero que se pudiera decir es que nos encontramos frente a un escritor. Bolívar no es un militar que escribe, sino un hombre con una suprema conciencia del lenguaje. Es un hombre dotado de un estilo literario propio y ese estilo literario propio lo usó para toda su obra literaria. Me parece a mí que las cartas de Bolívar son literatura, además de ser una herramienta para la reconstrucción de una nación, de un país, de unas leyes, de un proyecto moral, político, etc. También es dueño de un estilo literario propio. De allí que tengan tanto encanto el lenguaje de Bolívar. Mucha gente, por ejemplo, se pregunta, ¿de dónde saca Marx? ¿Por qué Carlos Marx, por ejemplo, convence a las personas cuando escribe El Capital? Porque está dotado de un estilo literario que le permite convencer al lector. Lo mismo tenemos en Bolívar. Publica su poema en plena madurez. Pues ya había publicado cantidad de cartas, cantidad de proclamas, cantidad de manifiestos, una obra muy profusa. Y en ese breve texto de apenas dos cuartillas tenemos a un escritor dueño de un lenguaje poético propio. Entonces, él está consciente de estar creando una simbología allí en ese poema, una simbología muy peculiar. Que no se parece a ninguna otra simbología de ningún otro escritor en ese momento. Hay algunas referencias a la cultura grecolatina, a las deidades asociadas a Grecia, a Roma. Pero también, como usted señala, un esfuerzo de crear lo nuevo. Hay una... incluso usted habla de una nueva mitología. Ese dios de Colombia quizás pudiera ser eso. Sí, sí. Bueno, todos los escritores de esa época estaban imbuidos en el clasicismo, en el neoclasicismo, tal como estaba Andrés Bello. Pero ellos toman esas ideas también de los iluministas, de los empíricos, de los escritores que están creando en ese momento el movimiento romántico. Se está creando incluso justo cuando Bolívar está comenzando... Bueno, Bolívar un poco anterior a ese movimiento. Pero, sin embargo, está imbuido de esa conciencia de otro lenguaje lleno de simbolismo, lleno de referencias clásicas y llena de dioses. ¿Qué hace Bolívar? Emplea su lenguaje para construir una simbología tomando el chimborazo como referencia. Cuando él dice, mi delirio, el delirio es el rapto de una revelación. Es un rapto donde algo se le revela. ¿Qué se le revela? La Nueva América. La Nueva América por construir. Es decir, donde estamos todos embarcados. Entonces, fíjate, él le da un nivel simbólico, mítico y poético a un sueño histórico. Y a una gesta histórica a una gesta revolucionaria. Le da una dimensión aún mayor. Lo pone por encima y dice, seguí las huellas de la condamina y de Humboldt, que eran los máximos geógrafos del momento. Y bueno, porque ellos fueron los que hicieron la pauta de ese recorrido. Pero, seguí las audaz, nada me detuvo. Él dice, bueno, llegué a la región glacial. O sea, cuando tú llegas a una altura muy corta, parece que faltar el aire, hay como una falta de... Se respira el letra, lo que menciona él en el poema. Todo eso. Y al mismo tiempo una cosa febril. Entonces, ahí se le revela el Dios de Colombia. Entonces, bueno, fíjate cómo es consciente, es consciente de estar manejando unos elementos literarios estéticos, unas herramientas estéticas para construir un poema. Por eso es que estamos frente al primer poema en prosa de la literatura venezolana. Esa era precisamente la precisión a la que quería llegar, maestro, porque esa caracterización. Nosotros podemos ver el estilo literario de Bolívar en qué otros textos, a qué otros documentos, a quienes nos ven en bastante historia de aquí, podemos nosotros empezar a ver o ver y leer al Bolívar creador de lo estético. Bueno, en la Carta de Jamaica lo vemos en su plenitud. En todo el Bolívar visionario, en el Bolívar que quiere visionar más allá del tiempo que le tocó vivir, al futuro, al devenir. Cuando Bolívar se coloca en un horizonte del devenir, siempre está siendo... es un Bolívar literario. Y de hecho, la otra vez hablábamos que los hombres de esa época no hablaban como escribían. Es decir, el lenguaje literario siempre está por encima del lenguaje cotidiano. Hay algo más allá, ¿no? Entonces, ese lenguaje también, bueno, lo mantenían los grandes escritores que se veían Bello, Sucre, Miranda... Había que aprender a escribir en las academias militares para poder ser general, porque ahí no le iban a dar un generadato a cualquier persona. Así es. Por ser... Maestro, usted es autor de una novela que se llama El Fuego Perpetuo, que ha sido editada por el Centro de Estudios Simón Bolívar. Es precisamente adentrarse en la sensibilidad del libertador, ¿no? Sí. Y encontrar una forma de darle voz. Sí. En este momento que Bolívar redacta este poema, ¿qué está sintiendo Bolívar según lo que usted ha tenido y ha plasmado acá en su obra? Un deber en el tiempo. Es decir, cuando Bolívar se encuentra con el tiempo y el tiempo es el padre de los siglos, el hermano del infinito, el tiempo es el hijo de la eternidad. Somos unas moléculas inservibles frente al tiempo. Toda la... ¿cómo se llama? La arrogancia y el narcisismo de los seres humanos queda reducido a nada, a nada frente al imperio del tiempo. Este, Bolívar nos hace conscientes de que tenemos una obligación ética de construir una nación nueva frente a esa demoladora, esa demoladora fuerza del tiempo. Por eso es que ese coloquio con el tiempo, ese forcejeo con el tiempo, también convierte a este poema en una... ¿Este filosófico, quizás? Sí, claro, claro. Es que la filosofía... Bolívar estaba imbuido de una filosofía social todo el tiempo, por eso es que estaba pendiente de crear leyes, de crear ideas nuevas, de crear congresos para que se discutieran las leyes. Y estuvo toda su vida en ese empeño. Me parece que este poema se va a regenerar en sí mismo y va a permitir que una vez más veamos la obra de Bolívar en una dimensión siempre mucho más allá del tiempo presente, ¿no? Maestro, esta reflexión sobre el poema nos lleva entonces también a darle un sentido de actualidad. Bolívar nos está hablando hoy a nosotros, 200 años después. ¿Qué nos dice Bolívar? Bueno, nos dice que cada vez más los pueblos americanos están más cerca de su presente y de su porvenir. En este justo momento, en estos 200 años, estamos nosotros dando una lección al mundo, parece mentira. Pero porque el tiempo nos dio la razón. Hoy no estamos celebrando el descubrimiento de América, precisamente, sino la resistencia indígena. ¿Por qué? Bueno, Bolívar también había vislumbrado eso, ¿no? Estamos celebrando a nuestros caciques, estamos celebrando a Baikaipuro, a Chuao, a Tamanaco, a todos nuestros grandes caciques indígenas, aborígenes. Y estamos celebrando a la presencia de una diosa indígena como María Alionza, que, bueno, hija de dos grandes caciques también, como fue la india Yara y el cacique Níbar. Y, bueno, esta simbología, nada es casual. El hecho de que se haya traído esa estatua tan importante, hecha en el año 51, al santuario de María Alionza, y que hoy precisamente se estén cumpliendo los 200 años de un visionario como Bolívar, no son meras casualidades. Y que Venezuela en este momento esté siendo el epicentro de un nuevo amanecer para la América Latina, uno de los países que ha resistido más en nuestro continente, tampoco es nada casual, ¿no? Me parece que tenemos una responsabilidad histórica los venezolanos, ¿verdad? Para afianzar esta revolución, este proceso que bien nos lo impulsó también Hugo Chávez Frías y nuestro actual presidente Nicolás Maduro. Así es, tenemos un mensaje por el porvenir y un mensaje de una responsabilidad que el tiempo también le dice a Bolívar, dile a los hombres la verdad, el universo físico y el universo moral, ¿no? Ahí el universo, fíjate que él cita el universo moral. Ya lo perfila, ya lo perfila, que va a ser luego un poder. Dile a verdad a los hombres, eso es muy importante, y pone énfasis en eso, ¿no? Y entonces dice, absorto, yerto, por decirlo así, quedé exánimo largo tiempo, tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía del hecho. De hecho hay un delirio, pero ese delirio, ese chimborazo, esa revelación es para nosotros, está puesta allí para que nosotros nos veamos en ese espejo. Para nuestro pueblo, maestro Gabriel Jiménez de Mán, le agradecemos por sus palabras, nos quedamos con una gran perspectiva sobre el valor estético de esta pieza de Libertador y sobre el mensaje que encierra. Invitamos a todas y todos que continúen en sintonía de Bastante Historia Hay Aquí. Ya regresamos. Bastante historia hay aquí. Compañero constituyente, me hiciera una reflexión, nos hiciera todos una reflexión sobre el impacto de la campaña del sur, de mi delirio sobre el chimborazo y todo el ideario y toda la fuerza espiritual de nuestro gran Bolívar. Por favor, Gustavo. Gracias, presidente. Presidente, un honor para mí estar acá justamente en esta época cuando se cumplen 200 años de esa rareza bibliográfica en la amplísima bibliografía bolivariana que es mi delirio sobre el chimborazo, que probablemente no se llamó así originalmente. Leyendo las memorias de Oleari, uno descubre que mientras Bolívar estaba en Cúcuta, recuerda a Oleari, él escribía poemas. Ninguno de esos poemas se conoció nunca, bien porque Bolívar, insatisfecho con los mismos, los destruyó, bien porque algunos percances del que el tiempo siempre otorga, los desaparecieron. Pero afortunadamente se conservan no solamente el delirio sobre el chimborazo, uno puede verlo también en muchas de las cartas bolivarianas, esa prosa magistral, fulgurante, precisa de lo que es sin duda un gran escritor. Un hombre no solamente ganado para la belleza de la palabra, sino también para el contenido de la palabra. Ni una frase de Bolívar está desprovista de contenido, de ese contenido revolucionario en su tiempo, que aún pervive, porque su idea mayor de la unidad hispanoamericana aún sigue vigente. El Bolívar desilusionado de los últimos años, probablemente como una cuestión premonitoria, Bolívar los vislumbró en ese delirio, que no es sino una especie de alegoría, a mi juicio una alegoría sobre la vanidad, sobre la vanidad humana, ante lo ilimitado, ante la eternidad, que ha sido siempre la gran incógnita de los seres humanos. Esa cuestión disminuida que el tiempo le recuerda a Bolívar en aquel diálogo sobre el chimborazo, le decía tú, ustedes, niños, mujeres, héroes, se enorgullecen porque llegaron a la cúspide de un alfiler. ¿Qué es un alfiler? Ante yo, el tiempo, que junto con mi hermano el infinito representamos la eternidad. Vanitatis, vanidad, decía el viejo proverbio latino, ¿verdad? Ese elevarse humano, primero sobre todos los hombres, y luego sobre el mismo tiempo, sobre el viejo, se le aparece de repente en aquella cumbre, que nunca Bolívar logró alcanzar, por supuesto, porque no está probado nunca que Bolívar no subió al chimborazo, del mismo modo que tampoco subió al vesubio, como alguna gente, historiador, incluso aseguran, con jumbo lo escaló el vesubio. El chimborazo tiene más de 7.000 metros de altura, cuyas cumbres son nevadas, por supuesto, y acá, uno de nuestros visitantes, historiador ecuatoriano, me acaba de revelar un dato importantísimo, ¿no? Ustedes saben que Lecuna, que fue tanto como un historiador serio, un agiógrafo de Bolívar, porque todos los libros de Lecuna sobre Bolívar son agiografías, ¿verdad? Era casi el ser humano impoluto, exento de pecado, exento de defecto, desde luego se convirtió, por supuesto, en un mito, lo convirtieron en un mito, con un propósito muy definido. Incluso Pedro, Pedro Casadilla, acaba de publicar un libro sobre eso, cómo la mitificación de Bolívar fue un hecho expreso de las clases poderosas para volverlo inofensivo, es decir, lo convirtieron en estatua, ante la cual se dan discursos, muchos de ellos discursos de gente que él siempre despreció y se ofrecen coronas y flores y cosas como esas. Es decir, lo volvieron inútil. ¿Por qué? Porque de esa forma soslayaban su pensamiento revolucionario. El Bolívar anticolonialista, que siempre fue y que tenía muy claro su objetivo de que sólo mediante la unidad de los pueblos liberados del colonialismo era posible alcanzar una segunda independencia. Porque la primera se armó en los campos de batalla, la segunda nos corresponde ahora en el campo de las ideas. Ahorita las guerras representan la aniquilación del género humano si se extienden. Por eso el imperio, que lo sabe muy bien, y los tanques del pensamiento imperiales, que lo saben muy bien, han dedicado todos sus empeños en las últimas décadas a eso que Chomsky llamaba el control del pensamiento. Y por eso dominan todos los medios de comunicación. Incluso las cosas más inocentes que uno percibe en los medios de comunicación que nos afectan directamente porque tienen que ver con nuestra salud, con nuestra alimentación, con todas estas cosas, todo eso responde a un plan. Un plan de dominio universal de todos cuantos los imperios han sido. Por fortuna los pueblos están tomando conciencia, pero junto con la conciencia, o la conciencia, o toda conciencia, debe tener para que sea una conciencia plena, la sensibilidad. Es lo que yo llamo, eso que algunos llaman alma, yo lo llamo conciencia sensible, porque el alma no es una cuestión independiente del cerebro. Si leemos las confesiones que le hizo Bolívar a Perú de la Croix, uno de sus decanes francés, en Bucaramanga, en el año 28, nos damos cuenta de varias cosas que nos ocultaron siempre sobre la verdad del pensamiento bolivariano. Bolivariano era un hijo del romanticismo, el romanticismo que había irradiado a finales del siglo XVIII, bajo los textos de Goethe, de Chotobriand, el Emilio de Rousseau, Rousseau era un autor de cabecera de Bolívar, y esa revelación que hace O'Leary en sus memorias sobre el Bolívar que escribía poemas, a mí no me extrañó. Dispénsenme la nota personal, pero yo tuve la fortuna de que en el Liceo Andrés Bello obtuve un premio de literatura, el premio anual del Liceo Andrés Bello, y el primer premio, ese premio, eran las obras completas de Bolívar, la primera edición editada por el editorial Lex de La Habana en 1947 en dos tomos en papel biblia. Yo que era desde mi infancia ya un lector de Bolívar, para mí fue un premio mejor que cualquier cosa en el mundo, porque eso me permitió tener acceso a la obra completa de Bolívar que se conocía hasta entonces. Esa obra, como todos sabemos, en el Archivo del Libertador consta de más de 12.000 documentos, entre cartas, discursos, proclamas, etc. Esa obra copiosa, sin embargo, si hubiese un gran poeta ecuatoriano, uno de los héroes, patricios, digamos, de la independencia ecuatoriana, un poeta, José Joaquín Olmedo, le escribió una carta a Bolívar en ese año 22 o 23, diciéndole que si él se hubiese dedicado a escribir poemas, hubiese superado a Píndaro, un poeta clásico de la literatura griega. Pero Bolívar tenía un poema mayor que construir, que era el de la libertad. Yo quería, para terminar, porque esto fue una discusión muy prolongada entre los historiadores, yo no soy historiador, desafortunadamente para mí, soy un escribidor de versos apasionado por la historia, por los hechos humanos, tanto como los hechos, como las sensibilidades que permiten que esos hechos ocurran. Y a veces me interesa más el hombre que se es por dentro que lo que hace ese hombre. Porque lo que se hace ese hombre responde a lo que tiene dentro de sí, a su alma sensible, para el bien o para el mal. Eso no viene del Espíritu Santo ni de ninguna deidad celeste. Eso está dentro del cerebro humano. Y me decía, conversando con el compañero ecuatoriano, historiador, profesor de la universidad, de una universidad ecuatoriana, que en Riobamba, su pueblo natal, lo más probable es que ese delirio sobre el Chimborazo haya sido escrito antes del 13 de octubre en Riobamba. Primero porque desde Loja, que es una ciudad fronteriza con Perú, no se ve el Chimborazo. Hasta no hace mucho yo tenía entendido que desde Quito se veía el Chimborazo porque un compañero allá me dijo, mire ese que está ahí es el Chimborazo. No era el Chimborazo, era el Pichincha, en cuyas estribaciones se libró la batalla de Pichincha en julio del año 22, en junio del 22, el 9 de junio del 22. Pero luego recuerden ustedes que después de Pichincha y la entrada a triunfar de los libertadores a Quito, Bolívar se traslada luego a Guayaquil. Y en julio estén en Guayaquil en la entrevista con San Martín. Una entrevista memorable entre dos seres humanos excepcionales. Dos seres humanos tan talentosos, tan cultos como sensibles. La relación que tuvo San Martín con los indios mapuches de Argentina fue una relación hermosísima, pidiéndoles permiso para pasar con su ejército por su territorio, por los territorios indígenas, para hacer la campaña de liberación de Chile que emprendió San Martín antes que Bolívar emprendiera la suya en el sur. Pero el encuentro de estos dos héroes en Guayaquil determinó el destino final de la guerra de independencia. Bolívar emprende ese itinerario hacia Cuenca, de Cuenca pasa por Río Bamba y conversando aquí con el compañero ecuatoriano, dice probablemente en Río Bamba que sí está muy cerca del Chimborazo, Bolívar estuvo en sus estribaciones y pudo cerciorarse de la grandeza de esa montaña. Bolívar que venía ya en la plena excelsitud de su gloria y por añadidura para completar la gloria empezando unos amores con Manuela Sáenz que determinaron el curso de su vida pues bien pudo perfectamente al pasar por las estribaciones del Chimborazo estremecerse como ser humano ante aquella impotencia y al mismo tiempo sentir su pequeñez y expresar esa pequeñez de todo cuanto había hecho en ese extraordinario poema en prosa que es mi delirio sobre el Chimborazo que tal vez haya sido mejor así que sea el único poema que hayamos conocido de Bolívar. Muchísimas gracias. Gracias compañero. ¡Bastante historia hay aquí! Continuamos nuestro programa de hoy con una invitada muy pero muy especial nuestra amiga querida amiga Ana María Obiedo Palomares Ana María bienvenida a Bastante Historia de aquí esta es tu casa Muchas gracias Alejandro encantada de estar en este programa que es un trabajo muy importante por la recuperación de la memoria histórica de nuestro país que es tan importante además fundamental para que podamos construir soberanamente el camino que queremos construir. Muchas gracias Ana María Ana María ha dedicado su vida a la poesía a las letras al trabajo artístico a la música a la promoción cultural tiene muchísimos trabajos ensayos poemas escritos publicados y también se ha dedicado al trabajo de la gestión en las instituciones culturales Ana María en este contexto del bicentenario del poema Mi Delirio sobre el cimborazo se ha organizado el Festival Mundial de Poesía decimosexto Festival Mundial de Poesía y Ana María tenemos el honor de contar con ella porque es la poeta homenajeada de esta gran celebración felicidades Ana María tenemos en el centro de nuestro interés este poema que es un texto atípico dentro del gran conjunto de documentos del libertador este poema resalta ahora Ana María cuando comienzas a leer Mi Delirio sobre el cimborazo como llegan estas palabras de Bolívar a ti bueno pues yo tengo una historia muy hermosa con Mi Delirio sobre el cimborazo porque cuando tenía 10 años y estudiaba quinto grado una profesora en Maracay una profesora que ojalá ojalá oiga este programa y diga soy yo porque hay mucho que agradecer no recuerdo su nombre ella hizo un concurso promovió un concurso entre sus estudiantes para que se aprendieran Mi Delirio sobre el cimborazo era un concurso y yo me aprendí Mi Delirio sobre el cimborazo no me lo aprendí yo sola se lo aprendieron otros compañeros también pero pocos porque es un poema muy largo y es un poema difícil para un niño se lo aprendía uno de memoria pero sin entender la mitad de las cosas que uno estaba diciendo y luego bueno pasan 48 años desde aquellos 10 y en esta preciosa fiesta que constituye el Festival Mundial de Poesía de Venezuela donde se encuentran voces de los 5 continentes y muchísimos poetas de nuestro país entre ellos pues justamente se cumple el bicentenario de este poema que a los 10 años me aprendí y ahora yo soy la homenajeada entonces eso es una cosa bueno a mí me ha conmovido muchísimo creo que es algo bueno hermosísimo Alejandro una coincidencia maravillosa maravillosa porque además este poema tiene mucha riqueza hay muchos elementos conversábamos con el maestro Gabriel Jiménez de Man sobre la significación podemos nosotros ver a leer este poema Ana María cómo era la formación del libertador en función de estas referencias que hace y además qué representa qué nos quiere decir Bolívar con este poema yo quería decir otra cosa que me pregunto si alguna vez si tal vez mi destino poético estuvo marcado por esto es probable que esa conmoción del poema que es una conmoción del asombro incluso sin comprenderlo totalmente bueno porque además los poemas nunca se terminan de comprenderlo totalmente ni los comprende la gente de igual manera eso también es muy importante a lo mejor tú lees Mi delirio sobre el cimborazo y consigues algunos elementos que puedes analizar con criterios históricos estilísticos literarios pero a lo mejor lo lee otra persona que maneja los mismos códigos que tú y entiende otra cosa eso es importantísimo no solamente pasa con este poema sino que la poesía es así esencialmente polisémica la gente la puede entender de muchas maneras pero como estamos hablando de Bolívar y Bolívar es tan grande y es tan nuestro y debemos además comprenderlo y hacerlo de todos pues entonces hay que tener un cuidado con esa polisemia en el caso de Mi delirio sobre el cimborazo sí claro ahí está presente las lecturas del libertador y está presente cómo era la formación en la época bueno la formación de quien tenía acceso a esa formación en ese momento claro como criollo mantuano pudiente no cualquiera tenía acceso a esa literatura las referencias clásicas los griegos ahí hay un estudio que hacer que daría para un diplomado mira imagínate claro en sus partes el poema en sí mismo como corriente literaria como momento histórico que está viviendo el libertador como mensaje que se da pero comentábamos fuera de cámara también bueno que el poema en sí mismo puede tener muchas lecturas pero también puede ser relacionado con la actualidad es un mensaje político es quizás también un texto filosófico en cierta forma y tú nos decías que bueno leyendo este poema también es una voz de la época nos puedes hablar un poco sobre esto es una voz de la época pero que se adelanta siglos y que nos sigue diciendo lo mismo o sea mi delirio sobre el chimborazo de alguna manera es un poema en el que te puedes afirmar para continuar con la lucha si vas a decaer si en algún momento tú vas a sentir que no puedes seguir adelante lees mi delirio sobre el chimborazo y ahí hay algo que te dice que sí que puedes seguir incluso ese reto al tiempo ese reto a la naturaleza que es permanente en él bueno conocemos varios de sus proclamas además el estilo literario al que hacía referencia Gabriel Jiménez Man que además es un estudioso del tema y que realmente puede hablar con mucha más propiedad que yo de eso pero el estilo literario del libertador que está ahí concentrado porque es el poema que conocemos de él nos lleva a imaginar lo que hubiera sido que él se hubiera dedicado a la literatura pero también nos hace valorar muchísimo más sus otros escritos pues empezando por las cartas que son algo que la mayoría de la gente de este país venezolano y venezolana deberíamos conocer a profundidad porque son hermosísimas ¿qué cartas de Bolívar nos recomendarías para ver ese estilo literario? sinceramente en este momento recomendaría las que ya están publicadas de manera masiva que son las cartas con Manuela porque están ahí es difícil decirle a la gente mira lee las cartas con Sucre por ejemplo tú que estás en Caracas y que manejas mejor podrías decirle a la gente dónde las puede conseguir dónde puede ir a buscarlas ¿sí? recomendarlas porque la gente se va a enamorar muchísimo más de Bolívar si las lee estoy segura de eso porque es algo absolutamente conmovedor que nos pone frente a un hombre inmenso y al mismo tiempo tan humano que es lo mismo que pasa con mi delirio sobre el chimborazo porque él es un hombre muy humano muy que está retando a lo grande él está frente a la inmensidad más grande siguiendo las huellas además de otros grandes ¿por qué Bolívar reta el tiempo Ana María? reta el tiempo porque yo creo que Bolívar tiene que retar al tiempo inevitablemente porque él sabía que no iba a lograr todos sus objetivos en el tiempo vital en el tiempo que le tocaba vivir yo estoy segura de que el libertador sabía eso ¿sigue siendo Bolívar un reto al tiempo en la actualidad? sigue siendo Bolívar un reto al tiempo en la actualidad pero además es un reto que de alguna manera ya está resuelto porque él lo reta pero al mismo tiempo le dice no, nadie va a poder detener la marcha de la libertad reta el tiempo pero ya está resuelto el asunto el tiempo no va a ganar ya hay una resolución tomada y ahí sobre todo comentábamos también con el maestro Gabriel Jiménez ese mensaje final que le da el tiempo a Bolívar ¿qué te merece? esa referencia al universo físico al universo moral ¿qué aprendizaje tiene Bolívar quizás que llega al cimborazo con una expectativa y con un nivel de gloria? pues entendamos también en el contexto que está Bolívar comienza la campaña al sur las victorias en Bomboná en Pichincha determinan ya redondear a Colombia todo el territorio de Colombia está liberado y se proyecta hacia el sur entonces en este momento Bolívar se encuentra con el tiempo desde la grandeza pero pareciera también que el tiempo lo llama a capítulo ¿no? y se llama Bolívar un momento llama Bolívar un momento pero Bolívar no se queda con eso y precisamente tal vez porque estaba en ese momento histórico de la grandeza es que reta a lo mejor si hubiera sido en otro momento no se atreve pero a mí me parece además yo no sé qué pasó yo trato de imaginar que sentía por qué lo hizo y yo creo que si era como algo febril era ese momento de una grandeza que es demasiado para un hombre que me dió el último brazo es como salir salirle al paso una grandeza con la que ya tú no puedes es una forma de extrapolar y de buscarlo en otro plano de lo material nos decía también el poeta Gabriel Jiménez que es un esfuerzo por crear una nueva mitología nos vemos a unos dioses dialogando y nos vemos en un espacio del territorio que además es único porque el chimborazo es el punto más alto de la red que podamos tener más lejos del centro de la tierra hay mucha significación a partir de esto como comentario final hay muchos que señalan que el chimborazo el poema es un texto quizás apócrifo que no podemos con certeza ubicar en los documentos una autoridad libertador pero sin duda pertenece a nuestro imaginario que te merece esta opinión y que comentario podamos nosotros a quienes nos escuchan y usuarios usuarios de BTV y bastante historia de acá lo que puedo decir es que para mí es indiscutiblemente libertador y además hay elementos que lo dicen porque es que aunque sea un poema es el mismo libertador que tú consigues en otros documentos entonces yo creo que es una síntesis del libertador es una síntesis del libertador y que otra manera puede haber de hacer una síntesis mejor que la poesía la poesía entonces bueno de todos modos es un misterio es un misterio comprender la génesis de ese poema para mí sigue siendo misterioso porque además es único dentro de su obra pero no tengo dudas de que sea del libertador jamás apócrifo está él en cada una de las palabras y sin duda alguna se recogen sus ideas su proyecto y su situación emocional por lo que podemos recoger esos contextos no solo el estilo ni las palabras sino eso está el Bolívar que conocemos está eso su situación emocional está concentrado Bolívar su recorrido geográfico del Orinoco hasta los Andes hay muchas referencias en las que podemos hacer los vínculos Ana María ha sido extraordinario contar contigo en este momento tan representativo el bicentenario de este poema nosotros hemos tenido un ciclo bicentenario muy rico en este año 2022 estamos entonces en un contexto de la unión de los pueblos americanos la unión de los patriotas por la lucha contra el imperialismo ya el año 22 en octubre hay un cierre definitivo de los avances y por supuesto lo que es la organización y la planificación de las operaciones para el año siguiente tenemos en 1823 los eventos fundamentales en la batalla naval del lago de Maracaibo que va a ser una pieza clave para la liberación de todo el continente americano pero también de la rendición de la plaza de Puerto Cabello y de la llegada del libertador a Perú se vislumbra entonces desde el chimborazo la liberación del continente nosotros estamos ante un texto atípico porque dentro de todo el contexto de los documentos del libertador donde encontramos cartas personales oficios leyes proclamas decretos constituciones entre tantos otros papeles resalta esta pieza donde vemos a Bolívar como un creador estético literario lo vemos también como un filósofo como un narrador porque Bolívar hace un diálogo con el tiempo y nos deja una enseñanza fundamental la marcha el tiempo no podrá detener la marcha de la libertad hacemos este cierre con la celebración de la creación con la celebración de lo sublime de lo sensible y encontrarnos a Bolívar en otra faceta conversarlo contigo en este programa de hoy ha sido de verdad fantástico Ana María bienvenida a tu casa a todas y todos agradecemos su atención y haber estado acompañándonos en bastante historia de aquí nos despedimos esperando volver pronto por Venezolana de Televisión muchísimas gracias bastante historia hay aquí con la celebración de Televisión